Sí, ya con los piscadores ya trae, trae un pedacito. 58, una fruta. En 1077, un llaveo de grito rey argentino es Odín, para el número... 90, esa gente no quiere batirle aquí a las cosas, nomás que hay a las dos. En 90, a la una, a la dos y una más. Acabé, aquí está. No se duro porque la primera vamos a... que se hagan fritas, eh. ¡Ema! ¡Ema! ¡140, una, 500! ¡140, una! ¡140, una!